Bueno, continuamos en este, su programa, la mesa de debates sincero y en este proyecto audiovisual aquí en la isla de La Palma. ¿Están ya colocados? ¿Están ustedes ahí ubicados en el sillón? ¿Seguro? ¿Preparados para escucharnos? Recuerden que cada jueves pretendemos traer aquí esas cuestiones que a ustedes les preocupan y que ustedes, nunca mejor dicho, puedan trasladarnos directamente. ¿De qué manera pueden hacerlo? Pues muy sencilla, un correo electrónico para que el equipo de producción de esta casa se ponga manos a la obra a traer esas cuestiones y preparar estos análisis que aquí desarrollamos y que ustedes luego analizan que son los importantes los que tienen que sacar sus propias conclusiones. El correo electrónico se los recuerdo, no se me olvida, controversias.canal11lapalma.net Y con ese correo electrónico ya les digo que el equipo de producción de esta casa se pone manos a la obra. Por cierto, aprovecho para invitarles a que nos sigan, a que sigan esta parrilla de programación que incorpora nuevos espacios como Palabras Mayores, como Los Días, que estará muy próximo a... Mejor lo dejo ahí, en Los Días, y ustedes ya seguirán esta programación que estamos elaborando por y para ustedes desde aquí, con todo el cariño del mundo, y al compañero Jafet Barreto, cada mañana en Canal 11 de la Palma Radio, donde abordamos toda la actualidad social, económica, política, a nivel insular y sobre todo a nivel provincial. Único programa que se realiza desde la isla de la Palma para toda la provincia. Un detalle y una apuesta firme de Canal 11 de la Palma en el desarrollo de esta, nuestra isla que tanto queremos, al menos todos los que estamos aquí detrás de las cámaras y los que nos ponemos aquí día a día a elaborar estos contenidos. Y nada, yo le había prometido dar la palabra a Antonio Rocha y evidentemente no puede incumplir la promesa. Así que Antonio, adelante, con empleo hablamos, ¿no? Sí, yo dailo solamente por el matiz que introduciste antes, ¿no? Hablabas de esa ineficacia, cuando yo me refería a ineficacia, decías que aunque llegara tarde, pues que al fin y al cabo el Gobierno de Canarias fue capaz de sacar hacia adelante ese plan de empleo. Para mí la eficacia del Gobierno de Canarias y del plan de empleo no es que aunque los fondos lleguen tarde o el plan se firme tarde, en pocos meses, pues puedes llevarlo a cabo y que contrates a las personas que se estiman en ese plan de empleo en tiempo y forma. Es decir, para mí eso no es la eficacia. Para mí la eficacia es otra cosa, es que se bajen realmente las tasas de paro, que se lleven a cabo políticas de empleo activas, reales, que al fin y al cabo, al final de un año, de ese plan de empleo, de ese plan de choque, el paro baje en Canarias. Porque al fin y al cabo lo que estamos consiguiendo es que venga un dinero anual, se destine a contratar durante seis meses a personas que están desempleadas y cuando vuelven otra vez a cumplirse esos seis meses, poco empleo hemos creado. Si son necesarias, por supuesto, pero no son la finalidad real que yo entiendo personalmente que debe tener un plan de empleo. Y como el paro en Canarias sigue en los ratios que está y como decía, se ha demostrado que aunque haya habido más aportación, ya no solo del gobierno estatal, sino también de ayuntamientos, cabildo o gobierno de Canarias, no tiene una relación directa con la bajada de paro, para mí eso es una ineficacia absoluta del gobierno de Canarias. Y lo digo porque si no sería conformista, y entiendo que en estos temas yo por lo menos no puedo ser conformista. Igual que yo no me conformo con el dinero que aporta el gobierno de Canarias, que he dicho ya en varias ocasiones y vuelvo a repetir, que se compromete al principio de legislatura con una cantidad económica para los planes de empleo, y cuando llega el momento ya no tiene ese dinero y se quedan los ayuntamientos y el gobierno de España con la aportación aunque llegue tarde solamente, eso sería para mí ser conformista. Igual que tampoco intento ser conformista porque quiero que el gobierno del Estado invierta más dinero en políticas activas, sobre todo de empleo en Canarias. Yo creo que ahí tenemos que estar ante todas las administraciones y exigirle igual a todas las administraciones para que esa política de empleo realmente tenga esa finalidad, que no es otra, que las tasas de paro cada vez sean menores en nuestro chipiélago. Bueno, ustedes comprenderán que si me ponen un argumento como este a mí se me ocurran preguntas nuevas. Son las preguntas que a mí me trasladan los ciudadanos y que me veo obligado a poner en la mesa porque si no estaría cometiendo una irresponsabilidad en el cargo que me toca desarrollar en esta mesa de debate como moderador. Yo hace pocas semanas les felicité, les felicité por la exposición que hacía porque asumían errores directamente y que habían que cambiar cosas. Y me parece una decisión valiente y lo dije públicamente. Hoy espero poder volver a hacerlo porque, claro, hablamos de una inversión económica en un periodo anterior que no es vinculante a que los planes de empleo influyeran en que el ratio de paro disminuyera en Canarias. Y usted critica de ineficacia al gobierno de Canarias. Yo espero y entiendo que lo deba hacer en todo su conjunto porque es que en ese momento en el gobierno de Canarias, donde se recibían unas cuantías importantes, también gobernaba el Partido Popular. Y lo digo abiertamente porque creo que puede ser el camino del cambio, de que asumamos de que hay cuestiones que tendremos que plantearnos y que se puedan desarrollar de un mejor modo. Yo creo que he sido en este aspecto bastante claro. Y no solamente con políticas de empleo cuando ha gobernado el Partido Popular. Y yo no quiero participar en el TUMAS, ¿eh? Para nada. Lo digo de una forma constructiva. Incluso hemos tenido debates en esta mesa cuando hablamos de ordenación del territorio y he echado las culpas al gobierno de Canarias y al sistema de planeamiento que tenemos en Canarias. Y el señor Mielángel siempre me dice no se olvide que el Partido Popular gobernaba o cogobernaba en Canarias. Es decir, yo creo que da igual los colores políticos que estén. Por eso decía que yo no quiero ser conformista. Yo no quiero ser conformista. Y le pido al Estado que mande más dinero a las políticas de empleo en Canarias, por supuesto. Pero también le tengo que pedir al gobierno de Canarias que justifique, que justifique en todo momento su aportación a los planes de empleo para también poder pedir al gobierno de España. Igual que las comunidades autónomas que se le ha dado dinero y no justifican que realmente ese paro ha bajado, sino que ese dinero no se ha llevado a buen puerto para conseguir la finalidad que es bajar el paro, pues que el gobierno de España le exija un compromiso para que ese dinero, al fin y al cabo, llegue a los ciudadanos y realmente genere empleo. Que es en lo que me refería a la ineficacia del gobierno de Canarias de que no se llega a la finalidad, que es crear empleo en el archipiélago. Pues dicho eso y con responsabilidad, Ricardo me pedía la palabra. Miguel Ángel. Puntualización, Miguel Ángel. Vamos a ver. Eficacia sin recursos es imposible. Hay un incumplimiento reiterado por parte del Estado con la comunidad autónoma de Canarias en empleo. No sé si el montante llega a 400 millones de euros, probablemente más, en la actualidad. Por lo tanto, el Estado tiene que cumplir con Canarias. Eso empezando por ahí. Ahora ya no entremos en temas técnicos, si hay que justificar o no justificar. Eso es una cuestión de las direcciones generales y de sus técnicos administrativos que para eso están. Ahora bien, habla usted de ineficacia en Canarias. Pero ¿y el Estado qué ha hecho subiendo los autónomos a las pymes? 100 euros de 240 euros que pagaban autónomos hace dos años a 340 que pagan en la actualidad. Eso es un incentivo al empleo, cree usted, en Canarias, en el Estado, en España. Mire usted, yo creo que hay que revisar primero, modificar la ley de nuevo, revisarla, incentivar a las pymes, a los autónomos y restablecer la posibilidad de los contratos públicos en las administraciones públicas que no tenemos y estamos totalmente desautorizados para la contratación. Y si se quiere generar empleo, ahí no es contradicción por parte del Estado. Usted no me puede inhabilitar a mí de una función pública para contratar y convocar y por otro lado dice, mire, es que hay que generar empleo, pero ¿cómo genero empleo? Si se me está desautorizando por la contratación. Yo creo que hay muchas cosas del Estado que hay que revisar puntualmente y sobre todo lo de las pymes. Es decir, para generar autoempleo, un autónomo que tiene que pagar 100 euros más que hace dos años, creo que no es la mejor de las iniciativas por parte del Estado para generar empleo. ¿Y Miguel Ángel? Sí, bueno, a mí, Antonio Rocha antes hacía referencia a que la realidad, mi realidad, decías, mire, la realidad, ya lo decía un famoso escritor, la realidad es la que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. Cuando yo hablaba de la realidad me refería, en el caso del empleo, a los 266 mil parados que dice la encuesta de población activa que hace el Estado, por tanto me imagino que eso es una realidad. Me refería a las 123 mil familias en Canarias que ningún miembro tiene empleo, y eso lo dice la encuesta de población activa, me imagino que es del Estado, que será verdad, y me refería a datos empíricos, es decir, a datos que son contrastables. Luego se dice siempre el típico argumento, es que no hay dinero, eso no es cierto, no hay dinero para unas cosas y hay para otras, no es verdad, no se puede engañar a la gente. Mire, el gobierno de España este año ha aprobado créditos extraordinarios por importe superior a 1.800 millones de euros, una gran parte destinado a armas, a barcos, al Ministerio de Defensa, en vez de destinarlo a las personas, a la gente, en vez de destinarlo a las políticas sociales, a las políticas de empleo, a las políticas de vivienda, porque todas esas se han recortado. Por tanto, no es verdad que no haya dinero. Pero el gobierno de Canarias también ha hecho algunas cosas mal en los dos últimos años, porque tenía que cumplir el objetivo de déficit, y su ambición por cumplir el objetivo de déficit llegó a gastar, a estar por debajo del objetivo de déficit más de 200 millones. Es decir, que si había estado en el límite del objetivo de déficit, se habían podido invertir en estos dos últimos años, 2012-2013, más de 200 millones de euros. Por tanto, se podían haber gastado más dinero que es lo que demandábamos nosotros en los planes de empleo social o en los planes de vivienda. Por tanto, no es verdad que no hay dinero, hay que hacer las cosas de otra manera. Y luego el Estado. ¿Cómo se puede venir aquí a decir que es una competencia del gobierno de Canarias? Claro, pero para poder cumplir con las competencias que tienen las comunidades autónomas, está el modelo de financiación de cómo se distribuyen los recursos del Estado luego entre las comunidades autónomas. Y saben los ciudadanos canarios que nosotros recibimos 200 y pico de euros menos que la media que reciben los ciudadanos en el territorio peninsular. ¿Saben que como consecuencia de eso, Canarias recibe 800 millones de euros menos cada año para poder mantener los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o como las políticas de vivienda? Es que da la sensación, oyendo a Antonio Rocha, de que el Estado pasó por aquí pero que no tiene ninguna responsabilidad. Yo digo, hay responsabilidades de financiación. Y es verdad que hay que hacer políticas activas de empleo. Pero esas políticas activas de empleo se hacen modificando la política económica fracasada del Partido Popular que está llevando con los recortes a que haya más paro, más miseria, más hambre en esta tierra y mayor empobrecimiento no solo de los trabajadores, de los pensionistas sino también de las clases medias, como decía antes Ricardo. Eso hay que cambiarlo y hacer unas políticas de crecimiento y estímulo que no lo decimos nosotros, no es que lo diga Nueva Canaria es que ya se lo empiezan a decir, por ejemplo, desde la OCDE le empiezan a decir a España que los índices de paro que tiene este país porque el paro no está solo en Canarias es decir, los índices de paro que hay en España son los más altos de Europa estamos al nivel de los peores países de Europa en situación económica y por tanto, quiere decir que las políticas han fracasado esas políticas económicas de recortes, recortes y más recortes pero ya nos anuncian nuevos recortes es que hoy sale el presidente del gobierno de Canarias diciendo que el año que viene va a haber 150 millones de euros menos en los presupuestos porque aquí no se modifica, no se hace una reforma fiscal no se persigue el fraude claro, mientras no se hagan esas cosas no se establecen a lo mejor algunos impuestos como yo he planteado aquí en esta mesa algunos impuestos especiales como la tasa turística para incrementar la recaudación y mejorar la prestación de los servicios y poder invertir porque la gente lo que necesita es que haya inversión para que tenga trabajo la gente lo que no quiere son ayudas la gente quiere trabajo, quiere poder trabajar para poder mantener a la familia y esas políticas no las está haciendo en este caso, por lo menos así lo entendemos desde Nueva Canarias ni el gobierno de España ni el gobierno de Canarias por eso planteaba yo anteriormente que lo miráramos desde todos los ángulos cuando hablamos de no conseguir objetivos de los planes políticos en toda la legislatura Niabesleidy, me pedías la palabra Sí, yo solo seré muy breve yo creo que en este debate llega un momento en que se nos olvida lo esencial del plan de empleo y es que es un plan de empleo social hasta hace tres años aproximadamente los planes de empleo no eran sociales eran planes de empleo lo que se conoce normalmente la gente conoce más como los convenios en los que el servicio canal de empleo te obligaba a tener un porcentaje de reinserción después de ese convenio de los seis meses de trabajo de que determinadas personas consiguieran un contrato y había que hacer una labor de formación y ayudar desde la administración para que las personas consiguiesen un contrato de trabajo en alguna empresa Mucho ha cambiado desde entonces Efectivamente Desgraciadamente la situación que tenemos hoy y seguirá estando porque los planes de empleo siguen estando ya no son de planes de empleo normales de los que todos quisiéramos como dice Antonio que hay una reinserción es que la situación social y económica que tenemos y siempre he dicho que esto no es una crisis económica solo que es una crisis económica y social nos lleva a que haya que ser en planes de empleo sociales y sociales es una palabra que a lo mejor está añadida y muchos no entendemos pero es que es fundamental en este matiz y es que está enfocado exclusivamente a personas con las que se trabaja de los servicios sociales todos los ayuntamientos tenemos una situación grave en ese sentido personas que a lo mejor solo con ayudas de emergencia no consiguen solventar sus problemas económicos porque son muy pequeñas lo iba a decir usted, dígalo subsistir y hay que crear planes de empleo sociales reclamados por todos los ayuntamientos de Canarias al gobierno de Canarias para poder ayudar y que personas que para los que se enfocan estos planes de empleo sin recursos en su unidad familiar es decir, todos los miembros de su casa no pueden cobrar nada ni una pensión, ni un subsidio por desempleo ni una no contributiva y en el caso de que lo cobren tiene que haber un número de familiares viviendo a su cargo elevados en esa situación que es la que desgraciadamente viven muchos vecinos y la que ha perjudicado tanto a muchos vecinos es para la que se enfocan estos planes de empleo sociales no podemos pretender que luego haya una reinserción ojalá la haya ojalá se pueda conseguir trabajo para todas esas personas pero las políticas de empleo tanto del Estado como de la comunidad autónoma cambian o difícilmente podrá mejorar esa situación por eso creo que es fundamental no perder ese matiz porque no se trata de los convenios de hace años esto es una cosa nueva desgraciadamente venida por la crisis económica y social que tenemos y hablando de cosas nuevas que esta noche aquí es nueva en esta mesa me gustaría no es una cosa naturalmente no importa lo digo por si alguno en casa ya lo está pensando hay el moderador que se le fue la pinza no, no, no se me ha ido me refiero a que usted hoy aquí se está estrenando me gustaría aprovechar ya que hablamos de planes de empleo en su municipio se están desarrollando ahora mismo unos cursos que creo que por vocación popular y por petición el propio ayuntamiento están desarrollando ¿cómo es la actividad para que todas las personas en mazo estén informadas y estén al tanto? pues pusimos un plan de formación para empleados y desempleados del municipio a principios de año enfocado a algunos cursos que considerábamos necesarios como aquellos de la tarjeta profesional de la construcción que ahora mismo cualquier persona que haya trabajado toda la vida en la construcción ahora les exigen tener una formación que se acredite con un certificado por empresa homologada bueno pues esa formación la estamos dando y siempre intentamos hacer los cursos que nos van pidiendo que son más demandados en el municipio lo cierto es que nos han demandado muchos cursos en ese sentido llevamos 14 realizados para no solo del básico de prevención de riesgos sino para la construcción el de la bañilería ahora pondremos en marcha uno más de manejo de desbrosadoras y motosierras otro de solados y alicatados se están haciendo en ese sentido sobre todo enfocados al tema de la construcción por lo que decía por lo del tema de la tarjeta profesional pero también pusimos en marcha uno de monitor de comedores escolares que en principio era un curso para 25 personas vamos por el cuarto y tenemos personas apuntadas para el quinto empieza hoy precisamente el cuarto curso de monitores escolares al que ha venido bueno pues no solo las personas vecinas del municipio sino que nos ha venido muchos vecinos de otros municipios intentamos adaptar los horarios y para diciembre queremos poner en marcha uno de el tema de la información que tienen que dar ahora las hostelerías sobre los alimentos bueno pues en el tema de la industria hostelera ahora tienen que informar sobre el tipo de alimentos lo que contiene de alergias de intolerantes a lactosa de celiacos etc bueno pues entrará en vigor la normativa en enero queremos hacerlo en diciembre tenemos ya bastante gente interesada y de esos tendremos que hacer unos cuantos durante el año que viene supongo que tendrán que contactar con la corporación municipal para poder ponerse al tanto sí directamente o bien a través del facebook del ayuntamiento o bien a través de directamente en la consejería de cultura pueden pedirlos que estamos organizando los cursos que nos van pidiendo bueno pues escuchen bien porque han escuchado incluso adelanto de los próximos cursos para los próximos meses bueno una cuña para el municipio de Mazo totalmente aquí en controversia para que ustedes estén al tanto quería utilizar este impas este separador para pasar página y abordar el último tema de ámbito más bien regional nacional en este caso nacional para luego analizar en profundidad esa rabiosa actualidad que se desarrolla en la isla de la palma y que va con las buenas noticias de la carretera del aeropuerto y estas cuestiones que hemos analizado en el inicio y que no se nos están olvidando pero que como ustedes están viendo el programa da para mucho sobre todo por los temas que planteamos en este caso hablamos de la ley del aborto hablamos de otro tema polémico y que refleja la tensión interna que vive ahora mismo el partido popular dimisión del ministro de justicia de gallardón y retirada del proyecto de la ley de aborto en su día aquí en controversia si ustedes recuerdan hace algunos meses desde que se empezaba a atrasar este proyecto de ley o se hacían públicas las primeras las primeras connotaciones que tendría esta ley una ley que a mí me gusta calificar de conciencia no de razón sino de conciencia o no de términos jurídicos sino de conciencia evidentemente es un tema complejo cuando hablamos de leyes de conciencia es muy complejo poder contentar a todo el mundo sobre todo porque hablamos de una legislación que no está vacía de su reglamentación ya existía una ley con un procedimiento que puede ser revisable pero que existía en cualquier caso nosotros planteamos con madurez y en este debate en aquella mesa que quizás no fuera el momento con la situación que están viendo ustedes que estamos planteando vivienda, economía situaciones de extremada delicadeza por la fragmentación que se está viviendo entre la sociedad y el interés por la política quizás no era el momento de desarrollarla y fíjense de aquellos polvos estos lodos es decir ahora mismo hay un problema dentro del Partido Popular o más que un problema había hecho un problema como de coordinación porque el presidente hablaba de no dimisión cuando ya había dimitido su ministro y que también comentaba de que no desautorizaba ¿Gallardón se va porque se siente desautorizado o Gallardón se va porque realmente considera que uno de sus objetivos electorales no va a poder cumplirlo? Bueno, yo con respecto a la ley del aborto en primer lugar decir que para el Partido Popular que llevaba en su campaña electoral y en su proyecto político la reforma de la ley del aborto creo que bueno que en aquel momento se entendía que era necesario acometer esa reforma a la ley y el Partido Popular hoy sigue entendiendo que es necesario acometer esa reforma el Partido Popular siempre ha apoyado la defensa absoluta a la vida y entendemos que en la ley actual pues hay algunos puntos con los que no estamos de acuerdo y por eso se quería llevar a cabo una reforma de la ley también en paralelo creo que es una ley que debería tener el consenso de la sociedad en general y creo que ahí es donde donde ha estado la tramitación de la ley ha generado pues el no consenso y es lo que ha llevado a que el ministro entendiendo que no ha sido capaz de cumplir con uno de los objetivos del Partido Popular en el gobierno que era la reforma de esa ley con el consenso que se entiende que debe ser necesario para un tema como este del aborto donde hablamos de la vida entiendo que el ministro por una decisión personal haya decidido irse del gobierno creo que es una decisión personal y con lo cual poco más se puede decir de la dimisión es decir no se ha cesado en ningún momento por el presidente del gobierno y ha sido una decisión como digo personal por entender el mismo que no ha sido capaz de llevar a cabo esa reforma que se llevaba en la política en el proyecto político del Partido Popular con el consenso necesario de la sociedad actual al final ha producido un desgaste este proyecto prioritario para algunos miembros del Partido Popular sobre todo por ese matiz que quizás está poniendo sobre esta mesa Antonio Rocha la falta de consenso la falta de diálogo ante un tema que al final tiene que ver y es prioritario para toda la sociedad Ricardo de hecho yo alguna vez manifesté en este mismo programa el parecer personal siempre que creo que es coincidente con el partido con respecto al aborto yo creo que sí hay que resolver algo en la ley sí hay que resolver no criminalizar a la mujer que en la actual no se criminaliza por un derecho que creo que tiene personal sobre su propio cuerpo y sí hay que resolver una cuestión los pro vida o las personas que yo estoy a favor de la vida y siempre lo estaré hay que crear dentro de la ley probablemente si de alguna forma se enmienda un programa de adopción nacional es decir hay que darle derecho al no nacido al hacer bajo mi punto de vista donde falló Gallardón es que criminaliza a la mujer por una parte pero no resuelve el fundamental y es que si la mujer decide por conciencia tener ese hijo o hija se le dé desde el Estado la posibilidad y solvencia de que ese hijo o hija tenga garantías de adopción o salir adelante ese es mi criterio el criterio que tengo actualmente personal ¿y es Lady y con la sensibilidad de ser mujer? estoy de acuerdo con Ricardo en que las leyes hoy no pueden criminalizar a nadie sean hombres o mujeres en cualquier aspecto que se plantee es difícil en un tema de este cuando se van adquiriendo derechos porque al fin y al cabo vas adquiriendo derechos en temas de conciencia o no y la sociedad va avanzando con esos derechos pueden gustar más o menos siempre como lo decías tú cuando se trata de temas de conciencia de moral por decirlo de alguna manera nunca vamos a estar todos de acuerdo pero es cierto que los derechos se van adquiriendo y los van forzando y reforzando las leyes y las normas que se van aprobando es muy difícil en un momento dado cuando sus derechos ya están consolidados llegar y querer cambiarlos no modificarlos sino hacer un cambio radical de lo que está y plantearnos volver a una época en la que ya estaba superada yo creo que eso yo creo que eso es lo que quizás y es hablar mucho porque no sé yo las tesituras que tenía el ministro de justicia pero creo que apostar tan fuertemente por un cambio tan radical de la situación real que había hoy es lo que ha hecho que al final no tuviera consenso esa ley que no lo podía tener de ninguna manera porque los aspectos y las opiniones estaban muy encontradas pero porque la situación y la modificación que se planteaba nos llevaba a una situación que yo creo que ya estaba superada eso para tanto en un lado como en otro es un tema muy sensible y bueno yo creo desde aquí todos los respetos al ministro yo creo que ha tenido una trayectoria política larga en toda su vida que habrá hecho cosas mejores y peores como en todo pero bueno esto ha sido como un tema tan personal de él que al final ha decidido dimitir pues yo creo que no podía quizás ser de otra manera porque esto se lo ha tomado como algo tan personal llevando a una situación incluso en contra de miembros del propio partido popular que lo manifestaban públicamente que no estaban de acuerdo con esa reforma radical y ese cambio volver a años atrás que ya estaban superados y por supuesto la ley habrá que modificarla pero habrá que modificarla no para retroceder sino para avanzar sin que todos estemos sin que todos más o menos lleguemos a un consenso sin crear crispación como lo que hizo él sin embargo sí que se produjo durante un tiempo en esa votación en el congreso de los diputados en el que esas voces que eran discordantes al final cumplieron con el voto y todo iba caminando eso por la disciplina del partido algo que al final era curioso pero por otro lado también estaban los plazos se llegaba a anunciar por parte del ministro que a finales de septiembre quedaría aprobado en el consejo de ministros algo que quizás y es por lo que yo planteo si es la causa o puede haber esa fragmentación interna dentro del propio partido popular nacional Miguel Ángel y por supuesto también la vertiente de la ley sobre la ley quería decir que parece ser que era la única cosa o de las pocas cosas que el partido popular iba a cumplir en relación con su programa electoral porque ha venido haciendo durante estos años todo lo contrario de lo que decía en el programa pero bueno está bien que rectifique por una vez acierta Rajoy cuando rectifica es cuando acierta porque nosotros estamos de acuerdo que se retirara la ley de hecho en el parlamento de Canarias de Nueva Canarias presentó una proposición no de ley a la cual votó en contra el partido popular pidiendo hace unos meses se aprobó pidiendo que se retirara la ley y por qué decíamos que la ley había que retirarla porque nosotros somos partidarios de que la mujer tiene que tener derecho a decidir sobre su maternidad que no podemos volver a la época aquella en que las mujeres humildes se veían condenadas a practicar los abortos clandestinos sin ningún tipo de garantía sanitaria en muchos casos incluso pues jugándose la vida hay muchas mujeres que murieron en esa etapa como consecuencia de las hemorragias de los abortos sin ningún tipo de garantías mientras que la gente pudiente la gente que tenía dinero se podía ir al extranjero hasta que llega la ley del 85 que empieza a regular en este país lo cual nos coloca en una situación similar a la que había en la mayor parte de los países europeos se regula la interrupción voluntaria del embarazo que es como se denominaba la ley del aborto nosotros decimos que la mujer tiene que tener derecho a decidir que la sociedad tiene que respetar ese derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad y que el Estado lo que tiene que hacer es garantizar que ese derecho se ejerza en las condiciones sanitarias en las condiciones sanitarias que tiene que ofrecerle por tanto como garantía el Estado eso es lo que lo que entendemos y es la posición que hemos tenido y que vamos a seguir manteniendo en relación con la ley porque cuando se habla de la vida había que hablar de la vida de los miles de niños uno de los problemas más graves que hay en este momento en este país de los más graves de los que debería empezar a hacernos remover la conciencia es el que hay ahora mismo en este país cientos de miles de niños pasando hambre o sea cientos de miles de niños que su familia no tiene que darles de comer cada día que están yendo a comer a comedores escolares o que están dependiendo de las ayudas de los servicios sociales de la ONG de Cruz Roja para comer cuando una familia llega a esa situación ahí es cuando tenemos que estar hablando de la vida porque la vida es la vida digna no es vivir es vivir con dignidad y tener la alimentación necesaria pero tener también el derecho a la educación el que los padres la familia le pueda comprar el material escolar y los libros para que los hijos se puedan formar es decir que pueda tener una vida ahí estaríamos hablando de un tema ya diferente y sería un poco el tema del sistema por eso digo pero a veces se habla de la vida y se olvida de la otra vida que la vida es de los que ya están aquí que hay que protegerla también entiendo perfectamente su reflexión por mi parte nada más que añadir con respecto a la ley del aborto si alguien quiere puntualizar algo más porque yo he dado una matriz del Partido Popular a mí sí me gustaría dejar claro en algunos puntos sobre la ley no voy a entrar creo que es un tema muy particular y como bien se ha dicho en esta mesa incluso dentro del propio Partido Popular hay discrepancias hay diferentes opiniones sobre lo que lo que se estima si la ley en qué puntos debe cambiar la ley con lo cual no voy a entrar a valorar el contenido de la modificación de esa ley pero sí es cierto que bueno yo creo que dentro del Partido Popular existan esas diferencias que se han que han sido claras y que se han puesto encima de la mesa porque aunque nivel de la ley habla de disciplina de partido en algunas ocasiones yo creo que aquí ha estado claro que el Partido Popular y muchos dirigentes y no hablo a nivel de ayuntamientos que como siempre digo son los últimos peones sino gente en la política nacional del Partido Popular que tiene voz y voto dentro del propio partido se ha posicionado en contra de lo que estaba haciendo el gobierno en su momento y yo creo que que eso también hay que valorarlo en positivo es decir no solamente entender que hay una ruptura dentro del partido sino que esas discrepancias pues tienen que ser tan positivas como las discrepancias que siguen habiendo en otros tenores como en el Partido Socialista que también hay discrepancias en otros aspectos y coalición canaria que muchas veces se vende como que es algo positivo que hayan esas diferencias yo creo que también en el Partido Popular en este punto es importante y luego también darle el apoyo al exministro a Ruiz Gallardón porque entiendo que la coherencia personal del ministro ha sido clara y ejemplar en el sentido él ha apostado por una reforma de la ley con unos ideales que podrá estar equivocado o no es una cuestión personal de apostar por esa modificación no ha conseguido el consenso y cuando ha visto que propios dirigentes de su partido político no lo han apoyado o han entendido que no tenía que haberse hecho así la tramitación sino buscar más consenso pues ha dimitido y ha dejado la política ojalá otros dirigentes políticos mucho más cercanos como el señor Paulino Rivero sin ir tan lejos donde su propio partido no lo apoya ni para seguir con las elecciones ojalá el señor Paulino Rivero fuera tan coherente como el ministro y mañana mismo se fuera porque al fin y al cabo estar gobernando el gobierno de Canarias sin el apoyo de su propio partido al fin y al cabo es tener discrepancias dentro del partido y algunos son coherentes y abandonan la vida política y otros se quedan ocho meses más agarrados al sillón para contestarte un pequeño matiz Antonio yo creo que no es vender como positivo que haya discrepancias es que creo que las discrepancias dentro de un partido son necesarias no se trata de venderlas como positivo así alusiona ahora al proceso de primarias en las que sale elegido Fernando Clavijo como nuevo candidato bueno pues yo creo que eso demuestra que los partidos están vivos que afortunadamente los que pertencemos a un partido político no tenemos por qué tener la cabeza cuadrada y votar en disciplina de partido lo que nos digan aunque estemos en contra la discrepancia la discrepancia es buena porque es reflejo de lo que somos las personas no todos tenemos por qué estar de acuerdo con todo y afortunadamente se ha hecho un proceso ejemplar en el que había un reglamento aburrido con el consejo político que se presentaron los que se quisieron presentar y pudieron conseguir avales y afortunadamente hoy tenemos un presidente que seguirá trabajando como tiene que trabajar y un candidato que se presentará a las próximas elecciones gobernará o no según los apoyos de los ciudadanos pero si quiero hacer ese pequeño matiz porque a veces los políticos tenemos ese sanbenito de que la disciplina de partido nos obliga a incluso opinar y votar lo que estamos en contra pero nuestro partido nos obliga bueno quizás eso se dé más en partidos más nacionales yo lo de disciplina lo decía en alusión a un comentario que hacías tú de que al final los apoyaban incluso aquellos de aquellas cosas discordantes pues eso es la disciplina de partido pero afortunadamente yo sí me siento cómoda pudiendo estar en un partido en el que se puede decir lo que opinamos estemos o no de acuerdo con lo que dice la mayoría y vuelvo a decir que creo que la discrepancia no hay que venderla en positivo es positiva en cualquier plano y aspecto de la vida en ese caso que también sería otro debate y podríamos abrir esa ventana que hoy no nos va a dar tiempo también habría que analizar las palabras que ha trasladado Antonio y que yo agradezco que lo hayas dicho porque al final es verdad que es positivo fíjense no sé si ustedes recuerdan aquel ministro o diputado alemán que por matizar un pequeño párrafo en una tesis tuvo que dimitir y dimitió al final dimitir también es de valientes y lo pongo en conocimiento pero yo lo aplicaría mucho más allá del propio señor Paulino Rivero a pesar de las primarias sino a la política en general no nos olvidemos que tenemos un presidente estatal que ha concurrido a ser presidente después de tres legislaturas intentándolo y no conseguirlo y que incluso en el balance con Rubalcaba y el propio y el propio Mariano Rajoy a los dos las encuestas les daba como con poco o suspenso daban un 4 con respecto a las aspiraciones de las personas que le preguntaban si eran líderes sólidos o no es decir son encuestas que son públicas y quizás si esa expresión o esa valentía la voy a calificar así esa valentía del señor Ruiz Gallardón se aplicara más a nivel general en todos los partidos otro gallo nos cantaba si me permite la diferencia está en que el señor Mariano Rajoy aunque se presentara tres veces y no tuviese el apoyo general de la ciudadanía para ser presidente eso no significa que tenga que dimitir o no presentarse porque lo que sí tenía era el apoyo del partido cosa que Paulino Rivero no tiene yo creo que ahí está la gran diferencia y por eso no se presenta se presenta Fernando Clavín exacto pero es que lo que no puede ser es lo que me refería es decir no me hables de disciplina del partido de los partidos grandes y no de los pequeños porque tienen voz y voto cuando ustedes mismos dentro de su partido político han vetado al señor Paulino Rivero pero le apoyan a que siga los 8 meses de gobierno mire yo creo que no en serio porque el presidente yo creo que ese debate ya decía yo que era una ventana que podríamos abrir y que no solo quiero hacer un pequeño matiz yo creo que las cosas no hay que confundirlas afortunadamente hay partidos que pueden hacer un proceso de primaria que van que discuten que hablan que votan yo no he entrado en un proceso de primaria estoy completamente de acuerdo con las primarias déjeme explicar una cuestión importante es que entraríamos en la elección del señor Mariano Rajoy que es por donde está el camino las primarias no primarias el dedazo famoso del partido popular con la época del señor José María Aznar pero ese no es el debate de esta noche pero me permite contestar un segundo te doy 10 segundos 10 segundos afortunadamente podemos elegir hemos elegido un candidato y el presidente no pierde autoridad porque sigue siendo presidente en esta legislatura nosotros hemos elegido candidatos para la próxima legislatura yo creo que no transcurren los 10 segundos nosotros también no quiero entrar en ese debate porque no es el que quiero traer esta noche aquí por supuesto me lo apunto lo abordaremos porque parece ser del interés de los diferentes partidos políticos y entiendo que seguramente también lo sea de ustedes bueno acabado el capítulo regional y nacional de algunas cuestiones generales que nos interesan a todos vamos a abordar algunos asuntos más insulares y municipales bueno les prometo que vamos a tratar dos asuntos controvertidos no sé si con todo el tiempo que debiéramos porque van a dar para rato pero antes de abordarlo quiero hablar de un tema positivo para la isla de la palma después de dos décadas ayer comenzaron el día de ayer hoy se pesaban los asfaltados en el día de hierro preparativos las obras de asfaltado en la carretera del aeropuerto algo que el consejero de infraestructura califica de éxito ya que es una vía que soporta un tráfico diario de 8000 vehículos el cabildo pone en marcha así el segundo plan de asfalto en la isla estas acciones se pueden calificar de éxito rotundo del actual grupo de gobierno exclusivamente estaban planificadas previamente lo planteo de esta manera porque también ha habido un co-gobierno por la moción de censura o por el contrario son ellos los que dan prioridad a estas vías yo creo que es algo que todos los palmeros se están preguntando es decir ¿por qué se ha tardado más de 20 años en atender una vía principal para el desarrollo de la isla bonita una vía que podríamos calificar como la primera imprenta que ve un turista al llegar la primera fotografía y que todos estaríamos de acuerdo y estamos de acuerdo creo que se le preguntó a los cuatro me van a decir que sí necesitaba urgentemente un mantenimiento vamos es la entrada al paraíso y no parecía un paraíso entrar a la palma porque se ha tardado 20 años respóndame por favor Ricardo bueno yo quiero primero agradecer el trabajo que se está haciendo desde la consejería de infraestructuras del cabildo insular de la palma porque por primera vez en mucho tiempo se está repartiendo ecuánimemente un presupuesto en todas las vías de la isla por necesidad por lo tanto pues primero felicitar el trabajo que se hace desde esa consejería y al compañero Jorge por ese trabajo que creo que además pues el planteamiento casi que comenzó en la legislatura en cuanto se formalizó el pacto con coalición y que después se había interrumpido y que tuvo su continuidad ahora pues lógicamente ya traía los deberes hechos Jorge para estas acciones que está haciendo en las vías principales no solo en el aeropuerto que es vital para las comunicaciones con un centro turístico importante como los Cancajos la capital de la isla y el centro neurálgico del aeropuerto sino el resto de vías donde incluso pues en Dijarafe salimos beneficiados pues con la reforma de curvas y vías en la LP1 en su paso por el municipio ya se ha comenzado la obra por parte del cabildo de la ampliación de la entrada desde el cementerio al pueblo para hacer un viario una acera para ir desde desde la zona urbana del pueblo hasta el cementerio que siempre se hacía por la carretera general con el consiguiente perjuicio para las personas que podrían pues ser atropelladas por los vehículos que pasan por esa carretera por lo tanto yo creo que el asfalto de la cumbre que es una vía principal el acceso al cabildo y las obras que se están realizando que son además creo que prioritarias y necesarias justifican la actuación en la isla que yo creo que bueno chapó por la consejera de infraestructura que ha habido en su larga el consejero del área Jorge González como bien menciona vamos está completamente satisfecho lo muestra una satisfacción enorme por poder ejecutarla y sobre todo con ese consenso y reparto a nivel insular y puntualizo de ahí los que con muy poco dinero y probablemente con muchos incumplimientos con otras administraciones públicas que tienen todavía deudas pendientes con el cabildo insular de la pago bueno pues en ese sentido yo creo que todo lo que sea mejorar las carreteras de la isla es fundamental en ese sentido creo que afaltar una vía principal como era la cumbre y ahora afaltar esa es de agradecer porque las carreteras están como están en todo si nos movemos por Canarias en toda Canarias la verdad porque te mueves por distintas islas y ves que el deterioro es grande también en algunos sitios de la península pero yo creo que aquí había que actuar sobre todo en esta zona en la zona de la que estamos hablando puesto que la zona es verdad que las actuaciones del cabildo insular de La Palma y en el gobierno de Canarias en pasadas legislaturas se enfocaron más quizás a las zonas más alejadas de la capital como Barlovento los Oces se han hecho obras de infraestructura muy importantes pero también es cierto que actuar en unas zonas hace que en otras no se actúe ojalá fuera más ojalá pudiera haber más dinero para seguir asfaltando carreteras yo de la misma manera ahora aquí tiendo el guante al consejero de la misma manera que está asfaltando la zona del aeropuerto hacia Breña Baja pues que no se olvide de la zona del aeropuerto hacia Mazo que también necesita una ayuda grande que la carretera está bastante deteriorada yo supongo que en ese plan tiene contemplada alguna actuación en Mazo me imagino espero que se haga porque tenemos zonas esa tenemos la zona de entrada sur del municipio bastante mal se está actuando con el gobierno de Canarias en la zona de Montesluna con la carretera de Tajulla a Fuencaliente y la verdad es que el tramo va bastante bien se está concentrando toda la obra en un tramo de un kilómetro nosotros solicitamos desde el ayuntamiento que en lugar de dedicarse a hacer solo paredes en tres kilómetros enfocaran todos los recursos en dejar un tramo completo eso se está cumpliendo pero sí es cierto que esperamos que el cabildo no se olvide de Mazo y que nos haga también sobre todo porque las carreteras tenemos algunas que están bastante mal la parte alta de La Rosa a la entrada del pueblo necesita un arreglo y esa parte sur de entrada hacia el municipio por el aeropuerto pues yo espero que continúe y esa zona será la primera supongo y que en un siguiente plan actúen en esa zona porque hace mucha falta y obras bueno ojalá hubiera más dinero comentaba antes Miguel Ángel Pulido que el Estado a Canarias le debo más de 430 millones de euros en el plan de carreteras eso es mucho dinero para poder afaltar y repartir entre todas las islas pues imagínese usted todo lo que podríamos hacer entonces calificaría en ese sentido como dijo don Ricardo que es la época de la creatividad ¿no? porque si con tanto déficit se han mejorado dos vías principales de toda la isla lo hacen con un superávit de tesorería después de 20 años lo hacen con un superávit que viene también acumulándose en nuestro caso nos ha pasado con un superávit que viene acumulándose en el año 2011 que estaba prohibido utilizar por el Estado el Estado prohibía usar el superávit salvo para pagar deuda nada de inversión pues el cabildo pagaría su deuda pero no tenía inversión ha ido pagando deuda en nuestro caso no lo podíamos tocar para nada porque no teníamos deuda este año por primera vez permiten utilizar el superávit o sea que es un dinero acumulado que afortunadamente se ha podido emplear en esto pero creo que todo lo que sea mejorar las vías de la isla es positivo eso sí pedimos que no se olviden de nadie estábamos intentando contactar con el consejero precisamente para que usted mismo le pudiera trasladar esa petición pero no es posible contactar con él sobre todo por esa rigurosidad y para que él mismo pudiera expresar directamente el cómo y por qué están haciendo estas actuaciones en cualquier caso Miguel Ángel y Antonio tienen ustedes la palabra no, a mí me parece que está bien que la mejora por ejemplo que se ha hecho en la carretera de la cumbre eso permite que acortemos tiempo en la carretera al estar en mejor condiciones en el asfalto permite por tanto que si llegas en menos tiempo consumas menos gasolina que se gaste menos se deterioren menos los vehículos es decir tiene ventajas además de las ventajas de la entrada desde el punto de vista paisajístico y todo eso y vinculada a la seguridad mercero también sí, sí, también se mejora lógicamente la seguridad pero a mí me preocupa el que la carretera y la alcaldesa de Maso Nieves Leida acaba de comentar ahora es decir la obra que está causando una degradación ambiental terrible en la isla un impacto que cuando uno pasa por ella se le ponen los pelos de punta es la carretera de Fuencalientes la carretera que va de Puente Roto a Tajulle que está a un ritmo con una lentitud prácticamente paralizada como consecuencia del incumplimiento por parte del Estado del convenio de carretera nosotros por lo menos desde Nueva Canarias podemos adelantar que vamos a presentar enmiendas en los presupuestos tanto en los presupuestos generales del Estado como en el grupo que tenemos ahí con Coalición Canaria Nueva Canaria pero también en los presupuestos del gobierno de Canarias para que se incluya la financiación suficiente para al menos culminar ese tramo de carretera que va de Monte de Luna en Maso a Charco en Fuencaliente a esa zona culminar los trabajos ahí para que se recupere desde el punto de vista paisajístico esta isla necesita desarrollar el turismo necesita mejorar la aportación de ese sector económico a la diversificación de la economía y lo que no puede ser es que la gente llegue aquí venga el año siguiente venga el otro venga el otro y hace 5 años que la carretera está patas arriba con un impacto ambiental y paisajístico terrible yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que al menos el año que viene se pueda terminar ese tramo aparte de la mejora que el Cabildo va haciendo que son mejoras simples de repavimentación necesarias y que nosotros lógicamente aplaudimos bueno el tiempo en televisión es oro como bien decimos quedan menos de 10 minutos y créanme que esto no va a dar para poder abordar estos temas prometo traerlo sobre la mesa la semana que viene porque muchos en casa ahora cuando comencemos van a decir ay que yo quiero saber más de situación complicada que viene en este caso al sector platanero recuerden ustedes que estamos en controversias les puedo garantizar que abrimos ahora mismo una nueva ventana controvertida si no ahora lo verán el revuelo que se ha formado en torno a nuestro sector económico principal el plátano dice el partido popular que coalición canaria y PSOE han roto el consenso sobre el plátano por otro lado coalición canaria solicita mejoras en el pago de las ayudas al transporte de mercancías y que incluya al plátano incluso en una segunda enmienda que tienen pensada presentar mañana en el pleno del cabildo tienen pensado que el trámite en sí sea similar al del transporte es decir cuando nosotros volamos para que el capital sea o en este caso los beneficiarios de la subvención la puedan recibir directamente Julio Cruz del PSOE acusa al PP de incumplir sus compromisos al negar su apoyo al transporte al plátano como ven es un tema muy controvertido y complejo que quiero abordar sé que no te he dado la palabra en el tema de las carreteras te pido y voy a empezar contigo que vaya ya encauzando los dos temas un poco de brevedad en la carretera para poder meternos de lleno en esta problemática que tiene preocupado al sector yo sinceramente con este último punto que comentas pues la verdad que no lo conozco del todo es decir es un punto que desconozco y no me gusta hablar de los temas que no conozco lo que sí tengo claro mi opinión personal sobre este tema creo que el sector de plátano ya lo hemos hablado en esta mesa necesita el apoyo de todas las fuerzas políticas creo que el Partido Popular desde Europa y desde nuestro eurodiputivo hemos intentado siempre hacer un apoyo absoluto al sector platanero y agrícola y bueno como te digo no tengo más conocimientos de lo que se está presentando en el gobierno y prefiero más no hablar de este tema espero que se solucione y como siempre al final los beneficiados y los perjudicados a la misma vez que el sector platanero pues tengan mejores alternativas y ayudas para poder seguir con su actividad y que este sector que es uno de los sectores más importantes en la isla de La Palma pues no se vea perjudicado por ninguna decisión política con respecto al anterior punto sobre las carreteras pues mira pues como por supuesto como cualquier creo que palmero tenemos que estar orgullosos de que nuestras carreteras se asfalten y que estén en buenas condiciones a mi lo más que me preocupaba las carreteras es la seguridad vial creo que estamos incumpliendo en materia de seguridad vial y seguimos incumpliendo en muchos aspectos por un abandono como decía antes igual que en el parque de viviendas igual que en carreteras es una crítica personal creo que nos hemos dedicado a pedir subvenciones para hacer siempre obra nueva y no hemos olvidado de dejar presupuestos para mantener lo que tenemos y tenemos que mantenerlo en buenas condiciones sobre todo porque con las carreteras pues tampoco podemos jugar con este tema de seguridad vial y demás y creo que es un claro ejemplo del cabildo insular de La Palma de hacer una buena gestión que es lo que me refería antes y no ser conformista estoy seguro que si viniese más recursos del Estado y del gobierno de Canarias a la isla de La Palma que también recuerdo que siempre se habla del incumplimiento del Estado al gobierno de Canarias pero todos saben que hay un incumplimiento del gobierno de Canarias también con la isla de La Palma en temas de infraestructura y en esta mesa parece que soy el único siempre que pide que se cumplen todos los requisitos incluso el del gobierno de Canarias a La Palma que también se incumple y se le debe mucho dinero y nadie dice nada solamente el consejero ha salido públicamente en muchas ocasiones diciendo que si no lo va a solicitar por vía judicial porque es necesario pero siempre la culpa es de lo que no viene del Estado y creo que esto es un claro ejemplo de que se puede gestionar el poco dinero que tenemos en buenas condiciones y un claro ejemplo pues lo está haciendo el cabildo insular de La Palma arreglando esas carreteras tan importantes que tenemos y como decía antes pues mire si nos damos cuenta que en materia de carreteras que hemos hablado esta noche en materia de empleo y en materia de vivienda el gobierno de Canarias sin el importe que le corresponde al Estado no podemos hacer nada porque tenemos las manos atadas como decía antes cerramos el gobierno de Canarias y que el Estado asuma estas competencias que seguramente pues peor que lo que estamos haciendo en Canarias pues espero que no se haga bueno espero que no abran ustedes la ventana otra vez de las carreteras de la infraestructura de vivienda y empleo sino que afrontemos este último tema por supuesto te iba a dar la palabra para lo de carreteras bueno como ustedes ven nosotros no perdemos la costumbre y un sector que debería de consensuar a nuestros políticos precisamente por la alta importancia estratégica y económica para esta tierra vuelva a desatar ese encuentro el gobierno estatal del PP ha vuelto a excluir de manera explícita el plátano de los productos agrícolas susceptibles de ser subvencionados en su transporte desde Canarias a territorio continental esta es una reivindicación nacionalista ¿por qué creen que estas cuestiones pasan y creen que esto se pueda solventar? bueno se presenta ahora como moción porque ya en el año 2010 había un compromiso del gobierno de incluirlo dentro de la subvención al transporte el Partido Popular lo llevó en su programa electoral se trata de incluir el plátano dentro de la subvención del transporte de mercancías era un compromiso que tenían sobre la mesa que hasta fecha de hoy no se ha cumplido y lo que hacemos es recordar que eso es necesario para el plátano en este caso en La Palma especialmente y que se cumpla ese compromiso electoral en cuanto al otro que decías del pago a la subvención lo voy a explicar con un ejemplo cuando nosotros viajamos directamente pagamos un billete nuestro billete saldría al 100% es decir el doble de lo que pagamos para viajar entre islas pero nosotros solo pagamos la mitad el 50% porque directamente esa cantidad la tenemos subvencionada y no la tenemos que abonar en el caso del plátano es diferente porque tienen que justificar que esos fletes han venido hacer una justificación posterior para que les ingresen la subvención como eso ya se hace lo único que pedimos es un cambio de forma en la manera de hacerlo es decir que en lugar de tener que justificar nada con posterioridad que a priori ya esa subvención se les entregue de manera que no tengan que hacer ese desembolso ya la subvención existe no se está pidiendo que la subvención cambie en este caso estamos hablando de la del plátano sino que se cambie la forma de ejecutarla en el otro caso es pues que se incluya que es un compromiso del gobierno del estado lo que estamos es pidiendo incluso apoyos que se pedirán a ayuntamientos y a Canarias para poder conseguir que se cumpla con el compromiso del partido quedan menos de dos minutos y me quedan dos personas para opinar del tema del plátano ¿cómo repartimos los tiempos? Miguel Ángel bueno yo simplemente decir que efectivamente nosotros demandamos también del gobierno de Canarias que le pague los dos millones de euros que le debe o poco más al cabildo de la palma al mismo tiempo que el estado pague los 465 millones de euros que le debe al gobierno de Canarias del convenio de carreteras hay una pequeña una pequeña diferencia entre una deuda y la otra en millones de euros al menos en millones de euros y en relación con el plátano nosotros presentamos una enmienda en el Parlamento del grupo de Nueva Canaria que fue aceptada por José Luis Perestelo que era el que había presentado esta proposición de ley porque estamos de acuerdo en que se incorpore el plátano dentro de las ayudas al transporte de mercancías pero decimos que se tiene que hacer aportando recursos adicionales y no minorando las ayudas que ya tienen el resto de los productos y además que se consignen en los presupuestos del estado los recursos necesarios para que se cumpla con lo que dice el decreto que regula estas subvenciones al transporte de mercancías que es del año 2009 que dice que el estado subvenciona el 70% del coste del transporte y no lo está cumpliendo es decir está repartiendo los 8 millones de euros que hay en los presupuestos pero no está cumpliendo con ese porcentaje lo que no entiendo es que se puede decir aquí que estamos de acuerdo pero después el partido popular en el parlamento votó en contra de esto es decir se está de acuerdo y se vota en contra es una contradicción que yo próximamente esas proposiciones no de ley se van a llevar al parlamento y podrá verse la posición esta se discutió en el parlamento perdón ayer exacto es verdad es la votación negativa estaba yo ahora mismo confundido Ricardo resumiendo defender a ultranza un sector primario como es el plátano en la isla que supone es vital para la economía de la isla toda ayuda ya sea dentro del REA el POSEI la defensa ultranza de equiparar la inclusión del transporte hacia la península y hacia Europa del plátano es vital para la supervivencia de un sector vital y lo que si es verdad y precisamente hubo una declaración institucional hace un par de semanas en Tijarafe con respecto al tema del REA y el POSEI hay que revisar algunos productos que probablemente se puedan producir en Canarias y que nos genere empleo y nos genere riqueza y circulante interno económicamente hablando y destinar ese dinero del REA precisamente al incentivo de empleo formación y otras cuestiones que hacen falta en la comunidad autónoma de Canarias pero vamos desde nuestra parte el apoyo a la inclusión del transporte del plátano dentro del REA y dentro de las partidas del transporte nacional les quiero agradecer a los cuatro la participación aquí en Controversias como siempre una semana más Antonio Rocha Miguel Ángel Pulido Nieves Leidy y Ricardo Caceres muchísimas gracias por estar aquí esta noche y participar de este espacio el espacio de todos los palmeros muchas gracias gracias a Carabonce y un saludo a los televidentes nosotros teníamos muchas más cuestiones para empezar teníamos el encuentro de la fiesta de la rosa en grafía del PSOE querría robarle si es breve y si no me deja más de 15 segundos una valoración de las declaraciones de Chema de Vargas de que con una paella y un vaso de vino no se resuelven los problemas del partido mira casi rima y todo yo me abstengo los compañeros son libres de opinar los compañeros y compañeras dentro del partido como mejor lo crean conveniente yo creo que es legítimo que los socialistas en La Palma se reúnan o nos reunamos para comer para conversar para hablar y es legítimo que lo hagamos invitando a quien creamos conveniente y también pues todas las personas pues tienen el derecho de reservarse admitir o no esa invitación yo creo que el compañero Chema ha hecho pues lo que ha creido conveniente y el resto de compañeros algunos hemos podido ir otros no pero siempre respetando pues a la militancia y sobre todo a un partido que es el Partido Socialista que está ahí que está trabajando por los intereses de todos quería ponerlo sobre la mesa porque era un tema que habíamos anunciado como unas declaraciones explosivas y no habíamos hablado de ella pero que también nos preocupa muchísimo la situación de la legalidad por la irregularidad que existe en la legislación con las casas alegales o de turismo vacacional es algo que afrontaremos muy pronto porque preocupa a muchas familias que en estos tiempos dependen de las mismas para desarrollar una actividad económica naturalmente el Cabildo se ha posicionado con que el gobierno de Canarias ejecute una reglamentación para poder disfrutarlas por otro lado hay una vertiente que dice que si se eliminaran ganaríamos en calidad de turismo en el vínculo del servicio que se le desarrolla al propio turista es algo que traeremos próximamente no se pierdan los siguientes debates de controversia porque estará aquí encima de la mesa y terminamos hoy esta controversia recordando que la televisión de toda la palma es esta canal 11 y desde otra ventana que también se ejecuta en canal 4 Tenerife este espacio se ve nosotros solo pretendemos créanme con rigurosidad transparencia y absoluta libertad llevar a cabo todos los temas que traemos a esta a esta mesa queremos contribuir también con nuestro granito de arena y con nuestra parrilla de programación a que ustedes sean un poquito más felices sobre todo en este tiempo que viene no se pierdan y no se separen de la pantalla de canal 11 porque empezarán en nada nuevos proyectos que estoy seguro que serán de su interés y ya lo decía John Lennon en su tema Let it be cuando yo tenía 5 años mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida cuando fui a la escuela y me hice mayor cuando fui a la escuela y me preguntaron qué quería ser de mayor yo respondí feliz y me dijeron que no había entendido la pregunta yo le respondí que ustedes no entendían la vida lo importante a veces no es solo el contenido sino la posibilidad de contrastar verdades les esperamos como siempre el próximo jueves dentro de 7 días aquí en Controversia en Controversia